La Inspección de Tránsito Municipal adelanta actualmente una campaña en contra del transporte ilegal. Es así como durante los operativos de control, los cuales realizan en coordinación con la Policía Nacional, vienen socializando con la comunidad las posibles consecuencias que conlleva el uso de este tipo de transporte. No tanto es el trabajo que podamos hacer agentes de tránsito, sino también el compromiso ciudadano de que utilicen el transporte que legalmente está constituido, con finalidad pues ya que cuando tengan un accidente puedan ser atendidos con todos sus seguros al día, de que no tengan de pronto lesiones delicadas y no tengan como tener una atención adecuada. Entonces se reitera de que el ciudadano utilice transportes que estén legalmente constituidos en empresa para no tener inconvenientes más tarde en el momento de unos incidentes. En este momento en el municipio operan varias empresas de transporte que están legalmente constituidas, como es la empresa Sosilletrans, empresa Sotransoda y la empresa Sonar y la empresa Cotrazón, que son vehículos que portan con toda su papelería correspondiente para prestar el servicio. Con esta campaña de sensibilización, educación y cultura frente al servicio de transporte público, la Autoridad de Tránsito Municipal busca contribuir a la reducción de los índices de accidentalidad, donde las pólizas de seguros no cubren los daños y gastos hospitalarios correspondientes. Motivar a la gente de que deben de andar en estos públicos. Estos carros públicos tienen toda la documentación a la orden del día, actual, contratual, obligatorio, preventiva. Los carros particulares no tienen sino lo obligatorio, y lo obligatorio no les cubre ni la más mínima cirugía. Aquí hay unos carros que no tienen ni tenomecánico ni lo obligatorio, carros en muy malas condiciones. Entonces, pues, yo invito a todos Sonson que así valga un poquitico más, que hagan el esfuerzo que estos carros cubren cuálesquier problema que tenga la persona en accidentes. Esta campaña hace parte de la estrategia de la Superintendencia de Puertos y Transporte Colombia Muévete Legal, unidos contra el transporte informal.